Hola amigos, mi nombre es Alberto Robledo y estoy revisando los beneficios que ofrece la tarjeta de Medicare. Si ves en la pantalla la tarjeta azul, blanco y rojo, esta tarjeta ofrece los beneficios de hospital y médico. Voy a utilizar el libro Medicare Usted 2021, que es la publicación oficial del gobierno de Estados Unidos, para dar una explicación de cómo trabajan los otros seguros del gobierno con la cobertura de medicamentos, ¿Cómo funciona la parte D con los otros seguros de gobierno? Entonces, estoy en la página 85, por favor acompáñenme. ¿Cómo trabajan los otros seguros del gobierno con la cobertura de medicamentos? Los tipos de seguros mencionados en esta página se consideran cobertura válida de medicamentos. Si tiene alguno de estos seguros, en la mayoría de los casos le convendrá quedarse con dicha cobertura. Muy importante lo que está diciendo Medicare. Seguro médico para empleados federales. FEHBP en inglés. Cobertura de servicios médicos para los empleados y jubilados federales y sus familiares. Los planes FEHBP generalmente incluyen la cobertura válida de medicamentos, por lo tanto no necesita inscribirse en un plan Medicare de medicamentos. Sin embargo, si decide hacerlo, puede quedarse con su plan FEHBP y, en la mayoría de los casos, Medicare pagará primero. Si desea más información sobre la cobertura de los jubilados, visita opm.gov forward slash healthcare guión insurance forward slash healthcare o comuníquese con la oficina de administración del personal llamando a 188-767-6738. Si es un empleado federal activo, comuníquese con el funcionario de beneficios para una lista de funcionarios. Visite a pps.opm.gov forward slash A-B-O. Si tiene preguntas, puede llamar a su plan. Beneficios para veteranos, seguro médico para los excomandientes y los que han pertenecido a las fuerzas militares. Tal vez puede obtener la cobertura de sus medicamentos a través del programa de departamento de asuntos para veteranos, VA en inglés. Usted puede inscribirse en un plan médico de medicamentos, pero si lo hace, no podrá usar ambos de cobertura para la misma receta. Tiene que decidir usar el veterano o utilizar en una farmacia privada, pero no lo puedes usar en los dos. No hay manera de mezclar. Si desea más información, visite VA.gov o llame a VA al 1-800-827-1000. Programa de salud civil y médico del Departamento de Asuntos de Veteranos. CHAMP-VA en inglés. CHAMP-VA es un programa integral de cuidado médico en el que el Departamento de los Asuntos de los Veteranos comparte el costo de servicios y suministros cubiertos con los beneficiarios elegibles. Puede inscribirse en un plan de medicamentos recetados en Medicare, pero si lo hace, no podrá usar el programa de medicamentos por correo MedsVimeo que puede proporcionarle sus medicamentos de mantenimiento libre de cargos, sin primas, deducibles ni copagos. Para más información, visite VA.gov, forward slash Community Care, forward slash Programs, forward slash Dependence, forward slash CHAMP-VA o llame a CHAMP-VA al 1-800-733-8387. Tricare, beneficios para militares, es un seguro médico para militares en servicio activo, militares jubilados y sus familiares. Para poder quedarse con la cobertura de medicamentos de Tricare, debe tener las partes A y P. Si tienen Tricare, no tienen que inscribirse en un plan de medicamentos. Si lo hace, el plan de medicamentos de Medicare pagará primero y Tricare será el pagador secundario. Si se inscribe en un plan Medicare Advantage que ofrece la cobertura de medicamentos Tricare y el plan M.A., coordinarán los beneficios. Si la farmacia de la red del plan también es una farmacia de la red de Tricare, para más información, visite Tricare.mil o comuníquese con el programa farmacéutico de Tricare llamando a 1-800-363-1303. Servicios para salud para indígenas, IHS en inglés. Servicios médicos para los nativos americanos y nativos de Alaska. Este sistema de salud, que incluye programas de salud tribales, urbanos y federales, ofrece un espectro de servicios de salud clínica y preventiva. A través de una red de hospitales, clínicas y otras entidades. Muchas de estas clínicas participan en el programa de medicamentos recetados de Medicare. Si obtiene sus medicamentos en una clínica de salud para indígenas, no tiene que pagar nada y su cobertura no tendrá interrupción. Si se inscribe en un plan Medicare o un plan Medicare Advantage con cobertura de medicamentos, podría ayudar a su proveedor de salud para indígenas con los costos de los servicios, porque el plan pagará una parte del precio de cada medicamento. Hable con su coordinador de beneficios médicos para indígenas para que le ayude a escoger un plan que responda a sus necesidades y le informe cómo funciona Medicare con los servicios de salud para indígenas. Nota, si recibe atención de los servicios de salud para indígenas o de una clínica de salud tribal u otro programa gratuito, puede seguir haciéndolo para algunos o todos los servicios. Si usted tiene Medicare, aún puede recibir los servicios de salud para indígenas o de una clínica de salud tribal. Y esto termina esa explicación, cómo trabajan los otros seguros del gobierno con la cobertura de medicamentos. Muchas gracias por su atención. Que pasen muy buena semana.